¡Cosas de casa! ¡Buenos días, amigos! ¡Qué gusto saludarlos! Estamos en esta mañana en Guadalajara, Jalisco, con mucho gusto para compartir con ustedes un programa más de Cosas de Casa en esta mañanita con muy bien acompañada, con una compañera queridísima desde Argentina, Marbel Crisafi. ¿Cómo estás, Marbel? ¡Hola, Meche! ¡Qué placer estar con ustedes de nuevo! ¡Qué lindo verlos! ¡Y qué lindo estar con todas las personas que nos acompañan, que nos estarán viendo y escuchando! Así es, así es. ¡Qué gusto poder compartir! Hablábamos de cómo el Internet nos acerca, podemos compartir, podemos transmitir, podemos llevar una semillita que esperemos llegue a su corazón. Y en esta mañana con un tema muy lindo que se llama Las mujeres en la pasión de Cristo. Y hablábamos, Marbel y yo, que bueno, el nombre dice mujeres, pero no porque necesariamente vaya dirigido a una reflexión solo para mujeres. O sea, vamos sí, vamos a analizar el papel de estas mujeres que hicieron como para aprender un poquito más de esta experiencia. Pero esperemos que las reflexiones y los comentarios lleguen a su corazón tanto a hombres como a mujeres. Nos daría muchísimo gusto. Y si comparten con nosotros, con sus esposos, con sus hijos, con quien quieran, mucho más contenta todavía. Bueno, Marbel, después de casi un año de no compartir contigo el programa, tengo la dicha de tenerte aquí. ¿Te parece si comenzamos y empezamos por agradecer a Valora Radio, que nos permite estar esta mañana aquí con nosotros? Los invitamos a conocer un poco más de Valora Radio. Bueno, entren a su página para que se den cuenta quiénes son y también puedan conocer qué servicios nos ofrecen, porque tienen unos servicios muy buenos de asesoría psicológica, familiar, individual, que estoy segura que podrían ser de muy... Muy bien, Marbel, gustas. Vamos empezando con nuestras oraciones. En este año tenemos la oración de la Sagrada Familia de Nazaret, que me encanta. Si fueras tan amable de hacérnosla, por favor. San José, fiel custodio del Ministerio de la Salvación, haz nacer en nosotros la estima por el silencio. Haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la paz. Jesús, María y José, a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Amén. Amén. Así es. Que nos ilumine, que nos ayude, que nos acompañe en esta mañana en la que esperemos que el tema sea de su agrado. La verdad es que pensando en este tema, Marbel, como las mujeres estuvieron presentes en esta pasión y vienen muy de acuerdo en este tiempo que estamos viviendo esta cuaresma, hablar un poquito del papel que jugaron, porque si se fijan, amigas, compañeras de agrupación, hubo muchas mujeres, Marbel, no podemos como analizarlas a todas, pero si nos cuentas, ¿cuáles son las como más nombradas en la Biblia de estas mujeres? Sí, cómo no. En realidad, me gustaría comenzar diciendo que Jesús, es decir, desde el momento de la concepción de Jesús, ya dignificó a la mujer. Hay que ponerse en aquella época en que la mujer era alguien que no se la tenía en cuenta. Sí. Y estas mujeres han crecido y han sido dignificadas a lo largo de la vida de Jesús. Por eso siempre lo vemos a Jesús rodeado de mujeres al servicio de Jesús, ¿no? Sí, no, rodeado y si no, él las buscaba también, lo cual es una acción hermosa de nuestro Señor, ¿verdad? Le ha dado el valor y la dignidad que tiene la mujer, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en lo que era en ese momento. Y si estuvieron con Jesús durante todo su andar y su caminar y durante toda su vida, sobre todo en la vida pública, los últimos años, ¿cómo no iban a estar presentes en la pasión? Así es, pero mira, Marbel, unas jugaron un papel muy importante, permanecieron, estuvieron, acompañaron, y otras no estuvieron, inclusive algunas lo rechazaron. Entonces, por eso es que es tan importante que a pesar del papel tan lindo que nuestro Señor jugó, no jugó, desempeñó con las mujeres, ¿no es cierto? Siempre dignificándolas, siempre escuchándolas, siempre hablando con ellas, las buscaban en los pozos del agua, cuando estaban solas, cuando estaban tristes, les desean palabras de consuelo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza que Él sí nos vio, Él sí nos escuchó, Él sí nos acompañó! Y entonces, entre estas mujeres, pues, hay muchísimas, principalmente, pues, la Santísima Madre. La primera, la primordial, la prominente, nuestra Madre querida, ¿no es cierto? Ella jugó un papel tan importante durante toda la vida de Jesús y se preparó 30 años para este momento de la pasión de Jesús. Así es. Pero el hecho de estar preparada para este desenlace no la hace que haya perdido su dolor, su fuerza. O que haya sido más suavecito, por decirlo. No, para nada, todo lo contrario. No creo que en el mundo haya existido una mujer que ha sido tan sufrida y tan dolorida por ese momento. Después tenemos otra, ahora después vamos a hablar sobre María especialmente, pero hay otras mujeres como María Magdalena, que estuvo al lado de Jesús, al servicio de Jesús. Oye, que María Magdalena, ¿cuánto lo amó? Mucho. ¿Cuánto lo amó y lo demostró? Que esa es una actitud bellísima de María Magdalena, ¿no? Que a pesar de todo su sufrimiento se sintió perdonada, incluida, amada, y ella en respuesta amó muchísimo a nuestro Señor. Claro, fue de la... María Magdalena es aquella que habla el Evangelio de que le ha sido sacado siete demonios de su cuerpo, ¿no? Imagínate, sí. Y bueno, al sentirse tan perdonada, pienso que el que mucho siente el perdón de Dios, mucho tiene para dar amor después. Y ese fue el papel que jugó María Magdalena. Así es, así es, porque como fue perdonada por mucho, la verdad, porque vivió una vida muy difícil, muy difícil sin juzgarla, porque también fue víctima de las circunstancias, pero a la hora que conoce a Jesús, a la hora que se conecta con su corazón, que él no le reclimina, no la rechaza, la entiende, la ayuda, le tiene paciencia, porque tenía como crisis, ¿no es cierto? A ver, tenía como crisis y él siempre ahí paciente, acompañando. Entonces, en respuesta, lo que me impresiona de María Magdalena es la respuesta de amor enorme. Así como lo recibió, lo quiere dar, lo quiere buscar, lo quiere acompañar. ¿Y cuántas veces no pasa así, Mabel? Nuestro Señor nos está perdonando siempre, nos está amando siempre. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Muchas veces es pasiva, es poca. Es cobarde. Es inanimar, ¿no? Sí, así que, bueno, en estas mujeres vamos a ir descubriéndonos nosotras como mujeres, y también como vos dijiste al comienzo, Meche, los hombres también se tienen que sentir identificados por la acción, ¿no? Por sentirse identificados como mujeres, sino por las acciones y las virtudes de estas mujeres. Y también las no virtudes de la cobardía y de la poca valentía de muchas. También en la pasión estuvo, estuvieron, además, María, la madre de Cleofás, la madre de los apóstoles, la madre de Juan, de Santiago. Ellas estuvieron cerquita de Jesús y durante la pasión de Jesús. También tenemos, algunas son nombradas en el Evangelio, pero otras son de la piedad popular y de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, la Verónica. Sí, me estás diciendo. Que en el Evangelio no se la nombra, pero sí nosotras la tenemos muy presente durante la pasión de Jesús en el camino al Calvario. Así es. Después están las mujeres que acompañaron a Jesús con dolor, con lágrimas, y Jesús tuvo un gesto de cariño con esas mujeres también. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito, unas por unas, ¿no? En orden. En esas piadosas mujeres y también en aquellas, como vos dijiste hace un ratito, que rechazaron a Jesús. Sí, sí, qué duro, qué duro, qué duro pensarlo, pero sí, así nos comportamos. ¿Qué te parece si antes de empezar una por una, vamos agradeciendo a las que ya muy tempranito nos están acompañando, Mabel, ¿te parece? Para que nos junten. Mira, está Clara Carrera, nos dice, cariños de Agrupación Argentina, Cristo del dulce amor. Entonces, un beso para Clara, qué linda que nos acompañas y que estás tan tempranito con nosotros. Mariester Rivara también dice, buen comienzo con la madre, saludos de Lomas de Argentina. ¿Ves? Es que tienes muchas fans, por eso me encanta, Mabel, me encanta que estés conmigo. Bueno, Irma Graciela Paz también nos saludan desde Argentina. Mónica Irene Opici, cariños desde Lomas, Argentina. Mira, las convocaste a todas, a todas, Mabel. María Cristina Díaz y Clara Carrera nos dicen, ah, te mandan saludar, fíjate, Julia, Susana, Susi, Marta, Nora, Graciela, Estela, Rosa. Te cuento, Meche, te cuento una intimidad. Acaban de terminar su reunión de Agrupación y se quedaron bien sus programas. Ah, ok, es eso, es eso. No, pues entonces, bienvenidas. Qué gusto que estén con nosotros. Las abrazamos con mucho cariño desde acá de México. Y bueno, vamos a empezar entonces, te parece, con María Santísima, que decíamos que estuvo durante 30 años preparándose. Fíjate que esto me hace reflexionar, Mabel, que muchas veces la vida pasa y parecemos que no tiene como muchos altibajos o no podemos hacer gran cosa, pero sí, ese tiempo en el que no hay grandes problemas, en el que no hay grandes dificultades, podemos trabajar en nosotras mismas para podernos enfrentar a lo que viene. ¿Qué viene? No sabemos. Pero seguramente tendremos pruebas difíciles en la vida. Es así. María se preparó esos 30 años, porque en realidad Jesús estuvo viviendo con José y María en la intimidad de su hogar, de su familia, y los últimos tres años de su vida, que fue su vida pública, ¿no es cierto? Sí. Pero María estuvo siempre. Vamos a empezar a recorrer el caminito de María desde el momento de la pasión, ¿no? Yo no me puedo imaginar ya desde el momento en que Jesús estaba en el huerto de los olivos, que María con su corazón no estuviese al lado de su hijo. Sí. No se dice nada en el evangelio de que María estuviese cerca de su hijo en ese momento. Pues aunque no estuviera cerca, amiga, perdóname, podría haber estado en su casa, pero le llegaban los avisos de que estaba pasando, ¿no? Y la angustia es la misma que si estuvieras ahí pegadita con tu hijo, ¿no? Por eso digo que ella estaba con el corazón ya acompañando desde el huerto de los olivos a Jesús. Sí. Después viene el momento de la condena de Jesús. Sí. También debe haber estado presente en ese momento tan terrible en donde Pilatos lo condena, lo juge y lo condena a Jesús. Sí. Bueno, quienes han visto la película de la pasión de Cristo, en el momento de la flagelación. Ay, qué tal. María, terrible. María haciéndose paso entre toda la multitud que festejaba esa flagelación. Qué dolor habrá sentido la madre. Qué dolor inmenso habrá sentido ver sufrir a su hijo tan injustamente. Sí. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque también, todas las madres que tienen un hijo enfermo, todas las madres que ven a sus hijos con distintos flagelos de este momento de la sociedad, como es la drogadicción, como es el alcoholismo, exacto, la prostitución, tantos flagelos, la violencia. Cuántas madres están al lado de la cama de su hijo enfermo, con una enfermedad terminal, y no se mueven de ahí, igual que la Virgen. Allí estuvo al lado de Jesús. Igual que tantas mamás que en silencio y heroicamente están sufriendo al lado de la cama de su hijo o de su hija. Sí, Mabel, sí. No tenemos ni idea porque yo la verdad no lo he vivido. He vivido como pruebas chiquitas cuando están en los hospitales o cuando tienen una enfermedad pasajera. Pero nada se compara, claro, con lo que vivió nuestra madre María. Pero también en este momento, como tú dices, estas cosas que están pasando hoy en día, y que han pasado siempre, pero ahora se ve la violencia mucho más sensacional. Y entonces estas madres que a lo mejor están pegadas a la puerta esperando a ese hijo a ver si regresa en la noche, cómo regresa, si es que regresa, porque cuántos no hay que no regresan. Entonces, sí, nuestro abrazo solidario con estas madres que se mantienen, que están ahí, que siguen esa lucha callada, por decirlo de una manera, a veces sí, manifestándose y exigiendo que haya respuesta para ellas y sus hijos. Pero sí, es una situación terrible. Terrible. Leante la injusticia, ¿no? Como vos decías, de hijos que sufren tanta violencia. Acá, por lo menos en Argentina, hay tantos asesinatos, tantos jóvenes que mueren a causa de la violencia. Nosotros decimos las madres, ¿no? Pero también los padres sufren al lado de sus hijos. Ah, claro, igualitito, igualitito. No tiene por qué ser diferente. No, en absoluto. Pero bueno, sigamos con el caminito, ¿no? De María. Otro momento que yo cierro los ojos y me enternece tanto el momento en que Jesús cae por primera vez y Jesús arrodillada, porque como cayendo junto con su hijo, se encuentran en esa mirada de amor. Así. Una mirada, habrá sido tan profunda esa mirada, que ambos se sintieron con más fuerza para proseguir. Yo me imagino a la Virgen mirando a su hijo y diciéndole, vamos, hijo, queda poco, fuerza, ánimo. Una mirada de ternura, una mirada de amor tan profunda, que su hijo puede llegar a levantarse en ese encuentro y en esas dos miradas, que han servido de consuelo para ambos, tanto para María como para Jesús. Ay, sí, a ver, pero qué fuerte, qué fuerte esa mirada de que dices, sí, que hijo, tú puedes, y sabe que lo está mandando a la muerte. Exacto, exacto. Qué duro, qué duro. Pero tiene muy claro que tiene que cumplir la voluntad del padre, cumplir aquello que estaba destinado para él, con mucho dolor, pero hasta último momento dándole ánimo y fuerza a su hijo. Esa mirada debe haber sido tan profunda, tan profunda, que sirvió de consuelo, pero para ambos. Así es, porque se encontraron en el amor que abelclaba su corazón y que sabían la razón por la que había que estar ahí. Había que estar, exacto. Después seguimos avanzando un poquito en ese camino al calvario y llega el momento peor, pienso, o más triste o más doloroso para nuestra madre. Es el momento que crucifican a Jesús. Creo que en la Virgen, en nuestra madre, todo se habrá hecho silencio de golpe, porque había griteríos, bullicio, la gente que iba contra Jesús y vociferaban contra Jesús, que se manifestaban. Pero María creo que lo único, habrá hecho un silencio interno, un silencio muy profundo, y sonarían esos martillos en donde clavaban a Jesús, sus pies, sus manos. ¿Cómo habrá sonado en el eco del corazón ese ruido, ese martillazo, cada martillazo en el corazón de la Virgen? Qué entrega, qué maravillosa mujer, siempre de pie, siempre parada, con dolor terrible, pero ahí estaba, al lado de ese hijo. Y a la altura de ese hijo, me parece, con esa entereza, por decirlo, porque su corazón ha de haber estado acabado y deshecho. Destruido. Pero ahí, con esa entereza, con esa convicción de que ahí debería de estar. ¿Y cuántas veces en el día a día, Mabel, en circunstancias difíciles hay mamás, mujeres o hombres, que no se presentan a un hijo delincuente, por ejemplo? Ni siquiera a veces ni a reclamar el cuerpo, Mabel. Tal cual, tal cual. Sí, como que no te perdono, tuviste muchos errores, lo que sea, y yo no estoy para ti, ni aún a la hora de la muerte, ni aún a la hora de la enfermedad. Exacto. Ni aún, y me atrevo a decir, cuando hoy tantos chicos, tantos jóvenes, tantas chicas, cambian de género, cuánto sufrimiento para los padres y cuántos padres que abandonan no están al lado de sus hijos para acompañarlos y ayudarlos. No, no, Mabel, deja de acompañarlos, les hacen a veces la vida complicadísima. Exacto. Bueno, el problema ya está, pero hay que acompañarlos igual en el amor. y así acompañó María justamente en ese amor tan profundo que tenía por su hijo. Así es. Y ese es el momento más crucial de María, porque ahí se cumple la profecía de Simeón. ¿Se acuerdan cuando María y José llevaron, presentaron al niño Jesús en el templo? Sí, así es. El anciano Simeón le dijo, una espada atravesará tu corazón. Ese es el momento más crucial y ese es el momento de la espada que atravesó el corazón de María con su hijo crucificado. Así es. Y ahí, qué mujer fuerte, no solamente por el soportar, sino porque sabe que su hijo está crucificado y esa espada que la atraviesa es por nuestros pecados. Pero ella está ahí y está ahí presente igual y todavía le queda por decir otro sí. Sí. Desde la cruz le pide ser la más Mabel. Ese es el que más nos conviene a nosotros. Sí. Pero todavía tiene que decir un sí, a pesar de haber dicho ya un sí y estar ahí, ¿no? Presente. el sí a ser nuestra madre de los culpables, la madre de los culpables de que Jesús sea crucificado. Sí. Que parece ironía, ¿no? Ironía. Y en el nombre de Juan, que estamos toda la humanidad, somos todos los hijos de María. Y ella volvió a aceptar y a decir sí. y bueno, gracias a María dos veces, gracias por haber dicho sí en la enunciación, gracias por decir sí, porque es nuestra madre y porque ahí empieza la madre de la iglesia naciente, con ese sí. Así es, y que estuvo ahí para acompañar a los apóstoles cuando fueron perseguidos, cuando sufrieron tanto acoso de las autoridades, tantas cosas tan difíciles, ahí se mantuvo valiente, amorosa, comprensiva. A mí lo que más me llama la atención, a ver, yo no sé si yo podría lograrlo, que se queda callada, callada, como había hecho tantas veces en su vida en que guardaba en su corazón todas las cosas. No reclama, no grita, no hace una actitud desesperada, más bien no se queja para nada, está ahí en silencio, es como que todo lo guarda desde el comienzo, en los evangelios nos dice que María guardaba siempre todo en su corazón. Sí. Y aquí nos comparamos nosotros también, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos los mensajes, cuando vamos a misa y escuchamos el mensaje que el sacerdote nos deja, lo guardamos en nuestro corazón, lo asimilamos, lo meditamos. María meditó siempre en el corazón todas las palabras de su hijo, todo. Y acá también, en este momento también. Y bueno, viene otro momento duro también para María cuando bajan a Jesús de la cruz, que se lo ponen en sus brazos y bueno, la tenemos representada muchas veces en la imagen de la piedad, que es, ella recoge el cuerpo de su hijo y lo aprieta contra su corazón. Pero yo también me pongo en el lugar de mamá y si me entregaran un hijo así, ni me animaría a tocarlo viendo que está tan dañado su cuerpo, tan maltratado, tan ultrajado, tan... Yo digo, qué valentía de esa madre, ¿no? Pero ella lo apretó contra su corazón. Y déjame contar una cosita que me pasó hace muy poquito, la semana pasada. Nosotras vamos a visitar a un hogar de ancianos, de abuelitos. Sí. Y hay dos o tres abuelitas que perdieron sus hijos y hay una de ellas que perdió dos de sus hijos. No tiene más hijos. Y estábamos rezando el Vía Crucis y cuando llegamos a este momentito, yo creo que la Virgen habrá pensado, yo hubiera dado la vida por mi hijo. y a la abuelita se le llenaron los ojos de lágrimas y me dice, yo también hubiera dado la vida mía porque vivieran mis hijos. Y yo creo que la Virgen habrá pensado lo mismo también, aunque sabía que era el plan de Dios que se tenía que cumplir. Pero ¿qué madre no daría su propia vida por un hijo? ¿Qué madre? que no sufriera. ¿Cuántos casos se ven hoy en día cuando tienen que hacer un trasplante y el padre dona un órgano para que el hijo pueda vivir? Lo vemos día a día en el que su esfuerzo de trabajo todo es para que puedan salir adelante. Sí, esa entrega se manifiesta de muchas maneras. Muchas, muchas, muchas formas de entregarse para con los hijos y también para con los demás, no solamente hablamos de los hijos, ¿no? Sí. Porque ante tantas injusticias también tenemos que saber abrazar a los demás, a los que nos rodean. Sí. Ante los dolores de los demás tenemos que poder abrazar a los demás en sus necesidades. No solamente estar representado en un hijo, sino en todos los que nos rodean. Así es, si fíjate que muchas veces hay gente que dice, bueno, yo no tengo un enfermo, yo no tengo una dificultad de esas, pero me parece que Dios te va presentando como las oportunidades para que tú digas el sí, el sí de María, ¿no? Por ejemplo, una vecina que está en dificultad o se enfermite, que puedes compartir con ella su pena, por ejemplo, un acompañamiento de duelo, yo lo viví muy lindo con una amiga que no conocía tanto, pero llegábamos a un lugar común donde nuestros hijos hacían un deporte y yo estaba sentadita viviendo todo el proceso de enfermedad de mi papá y después de su muerte, que fue muy duro. Y me acuerdo que, bueno, ahí sentada yo cuidando a mis hijos, ¿no? Pero ella llegaba sigilosa, se sentaba, me escuchaba, me arropaba, me dejaba como nueva, una cosa bellísima, y así todos los días, nunca me decía, nos vemos la próxima semana, no, 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 ella con su presencia, con su cariño, con su mirada, con preguntas cortitas, respetando ese dolor y ese duelo, ahí estaba. Y eso se lo agradezco hasta el día de hoy, porque fue mi compañerita en esos momentos, y Loreta se llama, Loreta, una señora bellísima y me parece que así como la Virgen podemos ser compañeras de dolor, de dolor, de que tanto se necesita ser compañeras del dolor para una enfermedad, para una situación difícil, para lo que la vida nos vaya a presentar, ¿no es cierto? Porque no sabemos. No sabemos, es cierto. Y a veces como la Virgen, que no habrá dicho ninguna palabra, y en silencio, y acompañar a veces en silencio, que es lo único que hace falta, ¿no? Para la otra persona. Pero acompañando a su lado. Estando ahí, claro, estar presente, ¿no? Escuchando, nada más, simplemente. Bueno, si querés podemos pasar, la madre nos ocuparía todo el programa, creo, porque es hermoso cada ejemplo que podemos sacar de la Virgen María. Pero está la Verónica, también, que es un gran ejemplo, también, para todos nosotros. La Verónica, como dijimos al comienzo, no está en los evangelios, pero sí está en la piedad popular, y en la iglesia, de hecho, cuando rezamos el día crucis, estamos en la, la tenemos presente. La Verónica fue aquella que se hizo paso entre los soldados, entre la multitud, entre las miradas de fastidio de los demás, se hizo paso para enjugar el rostro de Jesús. que gesto de ternura, que gesto de amor tan grande, que gesto de compasión tan grande. De sensibilidad ante el dolor. Porque cualquiera pensaría, yo qué puedo hacer, pero ella actuó rápido con lo que tenía a la mano y te apuesto que ha de haberle hecho mucho bien a nuestro Señor que no le escurriera pues la sangre, el sudor, la tierra, todo lo que traía en la cara y en los ojos. Y también le hizo que Jesús la recompensó dejándole su rostro grabado en el lienzo. ¿Qué tal? Y acá viene una reflexión también para todos nosotros. Jesús lo tenemos impreso en el corazón desde el día de nuestro bautismo. Tenemos la gracia de Dios desde nuestro bautismo. Yo también me puedo hacer abrir paso ante los no de la gente para defender mi fe ante la incredulidad de los otros para decir esto, en esto creo. Porque la Verónica manifestó esa fe que tenía en Jesús, esa compasión que tuvo por él. yo también puedo hacerlo. Lo podemos hacer todos en pequeños gestos porque no fue un enorme gesto. Simplemente le secó su rostro. Así es. Y ese pequeño gesto, por más pequeños que hagamos los gestos, nunca queda olvidado por Dios. Nunca. No, porque no se va a dejar de ganar en bondad, en nada. Él siempre es el que gana y lo cual me parece maravilloso porque claro, su amor es infinito. Pero como tú dices, en el día a día hay oportunidades. Fíjate que recuerdo ahorita rapidito en una boda que estábamos y estaba por empezar la boda en un lugar abierto y se empezaron a venir las nubes oscuras y todo mundo alarmado que porque iba a llover, claro, y todo estaba montado, todos estábamos ahí. Y entonces alguien empezó a decir, pongan cuchillos en la tierra para que no llueva. Y me acuerdo que se levantó una señora en mi mesa y dijo, eso no es de católicos, nosotros no creemos en eso, Dios nos va a ayudar para que no llegue la lluvia. Y se sentó, se cayó y se sentó, pues me crees que no llegó la lluvia, se fueron, pasaron las nubes, se fueron y todo mundo nos quedamos con esa impresión de esa señora, de esa fortaleza de defender su fe y que no se crea en esas tonterías. Supersticiones. Son supersticiones. es igual. Bueno, eso le pasó a la verófica porque evidentemente se tuvo que hacer, abrir paso entre toda la gente que estaba clamándose en sacrificio, ¿no? Que bueno, ante todas las miradas como habrá sentido esa señora, ante todas las miradas de la gente que quería clavar su cuchillo, ella dijo, no, defendió. Y eso es lo que nos hace salir de la mediocridad de nuestra fe. Esos pequeños actos de amor o actos en donde decimos esta es mi fe y en esto creo. Sí, y la defiendo. Y la defiendo. Lo demuestro con mi vida porque además esa señora viene de una familia que todos son muy católicos, pero con tantas obras de caridad, con tanto amor a los demás, lo manifiestan de todas maneras, Mabel, y entonces es bellísimo darte cuenta que hay una concordancia con su vida, con su fe y con lo que manifiestan. Exacto, es así. Bueno, y ese es el valor que tenemos que tener como tuvo la valentía que tuvo Verónica al salir al encuentro de Jesús. Así es. Nosotros también con pequeños actos podemos salir al encuentro de los otros Jesúses que nos rodean, empezando por nuestra familia. Sí, sí, fíjate que sí porque tendríamos que estar como, por ejemplo, invitar más a misa, que fuéramos más con la familia, muchas cosas que parecen a estos pequeños pero que no son pequeños. sí tienen sus consecuencias en el sentido de que integran, de que hacen familia, de que hacemos nuestra iglesia doméstica en casa. Exacto. ¿Verdad? Bueno, y también estaban en el camino al Calvario las mujeres piadosas, ¿no? Sí. Aquellas que lloraban, que también tenían una, sentían compasión por eso que le estaban haciendo eso. Se dolía de su dolor. Claro. y Jesús ya un poquito más aliviado porque el sireneo lo estaba ayudando, lo obligaron a ayudar a Jesús, se pudo detener a hablar con esas mujeres y tuvo un detalle de cariño con ellas y les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. y acá hay que hacer una buena reflexión. A veces lloramos tarde. Estas mujeres que lloraban en ese momento podrían haber actuado antes, podrían haber demostrado el amor que le tenían a Jesús o esperaron cuando Pilato les preguntó a quién tiene que suelta y todo el mundo quiso que soltaran a Barrabás y no a Jesús. Y quizás se quedaron calladas, podrían haber defendido su postura y también es una reflexión que Jesús nos hace de que lloremos por nuestros pecados, que podamos arrepentirnos de nuestras faltas y también que pidamos perdón de las faltas de nuestras familias, de nuestros hijos, que hagamos actos de reparación. Sí. Porque muchas veces vemos mucho lo que está más afuera, pero no vemos lo propio. No vemos las faltas o los pecados que nosotros cometemos o lo que nuestras familias cometen. Así es, Mabel, y yo creo que cuando estemos, ojalá y Dios quiera, en el juicio final, viendo qué va a pasar, yo creo que nuestro Señor nos va a preguntar qué hicimos nosotros o qué dejamos de hacer cada quien. No me va a preguntar por lo que hizo mi marido, mi mamá, mi hermana, no, porque ese es asunto de cada quien. Me parece que la fe personal, me parece que somos responsables de ello y tenemos que estar muy conscientes de esto porque pues no tenemos otra vida, Mabel, nada más esto. No, y bueno, como vos decís, nos va a reclamar no, no nos va a reclamar, Jesús no reclama a Dios Padre porque es tan misericordioso, pero si nos pregunta. Sí, si nos va a preguntar. Si nos va a preguntar. Entonces, que no lleguemos tarde como estas mujeres, que lloremos cuando ya pasó el momento. Aprovechemos esto que tenemos ahora, este momento actual para poder comprometernos con nuestra fe, comprometernos ante los ante los demás, pero por sobre todo empezando con nosotras mismas y con nuestras familias. Que no nos pregunte. Perdón, fíjate que yo pensando ahorita en estas mujeres piadosas, que cuántas señoras hay en la iglesia, lo cual está bien, no estoy juzgando para nada, pero me parece que muchas veces en pos de este, de estar, de ser piadosas, dejamos de cumplir a veces con lo que realmente es nuestra obligación, por ejemplo, estar cuando debes de estar en casa, cumplir con lo que se te pide en casa o lo que es tu deber hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nos justificamos? Es que necesito ir a ayudar a Perengana porque pues está pasando una situación muy difícil. Qué bueno que quieras ayudarla, pero eso no justifica que tú no cumplas con lo que tú tienes que cumplir. Es nuestra misión, nuestra primera misión, ¿no? Sí. Es la que tenemos porque las que hemos formado familias, tenemos un matrimonio y tenemos hijos, es nuestra primera misión. Nosotros tenemos que hablar, pero más que hablar, ser ejemplos. Sí. Demostrar con nuestros actos lo que queremos que ellos sean tan bien. y un poco lo comentábamos antes, Neche, después ya queda en el otro si recibe o no recibe el mensaje. Sí. Pero mi obligación está en ser primero ejemplo y acompañar ese ejemplo también con la palabra de Dios. Sí. para que escuchen y vean. Y bueno, nosotras podemos plantar nuestra semillita y quedará la semillita plantada y ellos tendrán que abonarla. Así es, y hacerla crecer y cuidarla y germinarla y todo lo que se necesita, ¿verdad? Pero sí, Mabel, me parece que esto de estas mujeres piadosas no hay que perdernos tiempo de ser piadosas. Nuestro Señor no quiere, nuestro Señor quiere que nuestro corazón inflamado por su amor salga, salga, pero a acciones de caridad, de acompañamiento, de búsqueda del otro, de solución del otro, ¿verdad? No, no como, no, yo creo que hasta rechaza esas muestras así de sentimientos que en algún momento dado, a veces hasta no son verdaderas, ¿no? Claro. A veces es un mero cumplir. Sí, sí, porque, por ejemplo, quien dice, nada más voy a misa los domingos porque, mira, voy hasta el templo porque ahí me encuentro con perengana, mangana, y saludo, y jiji, y luego me compro la comidita que me gusta, este, qué bueno que vas al templo, pero no estás en esa búsqueda y en ese profundizar en tu especialidad, ¿verdad? Más valdría un templo chiquito, poquito, pero que pueda estar conectada con nuestro Señor. Exacto, sí, bueno, bien decimos que la oración sin acción y la acción sin oración ambas se complementan, tenemos que estar las dos cosas, ¿no? Hacer las dos cosas. La oración nos va a dar la posibilidad de saber actuar. Sí. Y el actuar va a estar basado siempre en la oración, claro que sí. Vamos entonces a ver si gustas a estas otras mujeres que permanecieron, que fueron valientes, entronas, y fíjate que te va a dar mucha risa, pero con esto recuerdo mucho a Leti, nuestra compañera de agrupación, lo cual le mandamos un beso porque luego dice que no le mandamos besos, con mucho cariño, sí, con mucho cariño a Leti porque es una mejor, una mujer entrona, valiente, que siempre está en esa búsqueda de crecer, de aprender, de traducir, entonces, estas mujeres que permanecieron junto a Jesús, me parece que ella las representa muy bien. Las que permanecieron junto a la cruz en ese momento, al leer un poquito, no se les permitía estar a mucha gente al lado de la cruz, salvo su mamá y Juan, pero ellas estaban un pasito más atrás, pero estaban junto a la cruz, y ahí encontramos a las primeras que nombramos, a María Magdalena, la mujer de Cleofás, la madre de Santiago, de Juan, de Juan, esas mujeres fieles, que siguen estando fieles al lado de Jesús. Y que hasta el final le manifiestan su amor y su compañía, ¿sí? Ahí están diciendo con su presencia, aquí estoy, te quiero, te quiero tanto que aquí estoy y me arriesgo a que me pase algo porque me imagino que muy violento todo ese ambiente, ¿no crees? Claro que sí, pero bueno, ellas estaban ahí junto a la madre y acá se juega también la perseverancia, porque han estado acompañándolo a Jesús siempre y en ese momento no lo podían dejar, o sea, fueron perseverantes hasta el final. Y acá nos viene también otra reflexión de la perseverancia y de la fidelidad de nosotros a nuestra fe. ¿Cuántas veces lo dijimos hace un ratito también por no defender nuestra fe nos acobardamos y nos quedamos en un lugar? Y lo que tengo que hacer justamente es defender aquello que yo siento, como esas mujeres que se quedaron ahí con peligro, como vos dijiste, porque justamente los romanos no eran personas muy tranquilas. Muy civilizadas. No, eran muy violentas y no les importaba si eran mujeres, si eran varones, chicos o quien fuese. Así que estaban también arriesgando su vida allí, dando su vida por Jesús. De otra manera, desde otro punto de vista, y nosotras también damos la vida por Jesús en el día a día, en ser perseverantes, en estar, bueno, nosotras que amamos tanto nuestra querida agrupación, ¿no? Tantos años perseverando en esta agrupación y como hijas de Dios. Y ellas también estaban como hijas de Dios ahí y eso y eso te da la fidelidad porque ellas tienen una mirada más allá de lo que están viendo. Para cualquier ser humano ver a Jesús crucificado era el fracaso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se acabó? Se acabó, listo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a mi casa pues ya se me dio. Sin embargo, ellas tenían en su corazón esa luz de esperanza que su maestro, su amado maestro les había dicho y les había prometido que había una vida mejor después de esa muerte. Y bueno, nada mejor que después esperar la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Fíjate que qué belleza porque estaban llenas de esperanza, de amor, de confianza. Es como, me parece que son el fiel ejemplo de lo que deberíamos hacer como católicos, ¿verdad? Que hay paraditas fieles y no estorbando, claro, dejando el lugar protagónico a la madre y al apóstol porque así debe de ser pero podemos estar a un lado manifestando, ¿verdad? Y esto me recuerda por ejemplo la labor tan hermosa que hace la madre Susana. Tenemos una religiosa que es doctora aquí en Guadalajara que fundó Juntos contra el dolor y ahora tendremos dos años yo creo con el proyecto del Sirinio. Entonces, eso me recuerda a esas mujeres que están ahí y que hacen esa labor que hacen un poquito como el papel de Jesús en la tierra y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado a Mabel que podemos ser las manos, los ojos, las piernas de nuestro Señor y entonces ¿cómo? Pues el Espíritu Santo te inspirará. Ponte en sus manos y ya sabrás qué vas a decir, qué vas a hacer, qué vas a llevar o simplemente el caldito de pollo para la señora enferma, lo que sea, Mabel, lo que sea. Pero podemos ser ese Jesús en la tierra. Exactamente, sí. Y defendiendo eso, ¿no? Porque como dijimos hace un ratito, con la acción, con los pequeños gestos de ternura, con los pequeños gestos de amor y así, por más pequeñito que sea, nada se pierde, porque la generosidad de Dios es infinita y la misericordia de Dios también. Entonces, todo queda guardadito en el corazón de Dios. Qué belleza, ¿verdad? Y mira, entonces, esto nos lleva a hablar de esta parte dura, porque está presente hoy en día en todos lados estas mujeres que rechazaron a Jesús junto con tantos hombres que desde el decreto de Pilatos dijeron, no, no lo queremos a él, saca la rabaz. Aún cuando él les decía, pero es que este hombre es inocente, no merece morir. Imagínate, este, podemos criticarlos, pero irónicamente, Mabel, hoy en día lo seguimos haciendo. Tal cual. Y lo seguimos haciendo porque callo cuando tengo que hablar y defender mi fe, callo cuando veo tantas matanzas de esos niños inocentes que no nacen ante tantos abortos, callo cuando hablan mal de nuestra iglesia, callo siempre por cobardía, como como estas mujeres que callaron y que quizás también gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo, ellas mismas. El rechazo que hacemos también de Jesús nosotras al no hablar y al no defender lo que tenemos que defender. Sí. En primer lugar la vida. La vida que desgraciadamente estamos viviendo en este momento en donde la vida es como algo que no tiene sentido, que no tiene valor. Como que no tiene valor, amiga, como que igual te mueres y no pasa nada, al cabo hay cuantos niños que van a nacer mañana, otros muchos y ya somos muchos y luego no ajustan ni el agua ni la comida. o sea, hay respuestas así, pero son tan llenas, digo, más bien tan faltas de fe, tan faltas de amor, tan faltas de confianza en nuestro Señor que yo no sé cómo se puede vivir así, Mabel. No puedo pasar al lado de alguien que sufre y hacérmela indiferente. No puedo cacharme y quedarme con las manos atadas. Qué lindo lo que dijiste, que nosotros tenemos que ser los ojos, los oídos, las manos, los pies de Jesús. Sí. Y es ahí donde nosotros podemos demostrar lo que queremos, lo que vivimos, lo que sentimos y no como estas mujeres que rechazaron a Jesús. No sé en tu país, pero en el nuestro hay un movimiento muy pronunciado feminista, mal feminismo, porque estamos todas de acuerdo con el feminismo, pero con el buen feminismo, no el que te ataca, el que blasfema, el que injuria. El que destruye, Mabel, ese no lo queremos. No queremos ese feminismo, no es feminismo eso. Ajá. Y estas mujeres pseudo-feministas están justamente en este caso, en las mujeres que rechazan a Jesús. porque vos no podés, quizás no es tu religión, quizás no quieras participar, pero no tenés por qué agredir, ni ofender, ni lastimar, ni ultrajar aquello que es santo para nosotros. Sí. No es necesario. Si quieres respeto, tienes que respetar. Si quieres amor, tienes que amar. ¿Sí? Exactamente. Si quieres ser escuchada, tienes que escuchar, no invadir a las personas, agredirlas. Claro. Y ahí es el momento en que Dios nos llama para ser valientes, ¿no? Sí. Valiente de nuestra fe. Y valiente es arriesgarse. Sí. Así es. Tenemos que jugarnos y tenemos que jugarnos para transmitir la fe. Vos la nombraste a Leti y a mí, yo la quiero mucho a Leti porque esa es una mujer que está siempre presente y que está defendiendo su fe y que es valiente y se arriesga. Y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. O sea, no nada más, por ejemplo, en la agrupación, que claro, trabaja al 100 por la agrupación, pero yo la veo y me impresiona que saca tiempo para defender la vida, para defender los matrimonios, para pedir una oración para que los matrimonios no se destruyan, para visitar un enfermo, para acompañar a su mamá que está grande y que necesita compañía. Me parece que cuando alguien vive como deprimido es porque nada más se está volteando a ver no necesariamente, hay diferentes tipos de depresión y no estamos juzgándolo, pero sí ayuda mucho salir de uno mismo y ver las necesidades del otro para poder subsanar esas enfermedades en la medida en que yo pueda, Mabel. ¿Cuántas veces nada más necesita un viejito que esté sentadita al lado y le platiques? Ya, es así, es así, la necesidad, la gente que está sola. Sí. Hay tanta gente que vive sola. Sí. Y bueno, escuchar, acompañar, hay tantas cosas para poder hacer, pero hay que arriesgarse. Sí, así es. Porque la valentía exige riesgo. Así es, amiga. Uno pensaría que, perdóname, es que con la diferencia del tiempo, a veces nos encimamos, una disculpa, pero fíjate que, que esto de arriesgarse, de ser, me parece que uno creyera que nada más está en uno, pero no, es Dios que actúa en uno. Solamente hay que ponerlo en sus manos y el Espíritu Santo te ilumina, te da la fuerza que necesitas, claro, es necesario estar en gracia o ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra fortaleza, acercándonos a los sacramentos, acercándonos a misa, pidiendo perdón, en ese proceso de mejorar. Amiga, se nos está acabando el tiempo, ya sabes que corre rapidísimo, pero bueno, casi, casi pudimos hablar de todo lo que queríamos, lo cual me da muchísimo gusto. Vamos y gustas, saludando a todas estas personas que aquí están con nosotros, que siguen acompañándonos, es Claudia Herrera, nos dice que es un hermoso programa, saludos para las dos, gracias por tanta sabiduría, qué belleza, muchas gracias. Mira, Petra Moreno, muchas gracias, Petra, Leticia Trejo también, Elsa Romero, nos saluda, nuestra compañera de agrupación, Elsa, que le gustó mucho nuestra reflexión. Y Valora, también está saludando a Leti, mira, compartió con nosotros esta reflexión y qué bueno que pudimos hacerla. ¿Les parece entonces que vayamos, Mabel, a la práctica de la agrupación, por favor, si nos la comentas, nada más el título, porque ya estamos con el tiempo? Justicia y paz, que hace tanta falta en este momento, ¿no? Donde vemos que la paz está denigrada totalmente con las guerras, con, bueno, y con la falta de paz interior y también dentro de nuestras propias casas. Fíjate que sí, fíjate que sí, nos queda perfecto justicia y paz, porque en algo tendremos que trabajar para lograrla, ya sea primero nuestra casa y luego en el ambiente social en que vivimos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues sin más, entonces los invitamos a que sigan con nosotros con un programa más del señor Gabriel Sánchez Romero que se llama Finanzas de Fe, ahorita a las nueve de la mañana, y bueno, pues ya sin, rapidito, decirles y agradecerles que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron, lo hicimos con muchísimo cariño, y yo agradecerte Mabel, la verdad, por estar aquí, por compartir todo lo que, tu sabiduría, tu corazón, tu sonrisa, fue un placer, la verdad, te mando un beso enorme hasta Argentina, y esperemos que pronto volvamos a compartir un programa, y entonces, Mabel, por favor, Jesús Maestro Divino, Divino, que enséñanos a amar como tú amas, como tú amas, así sea, Señor. Un beso para todos, muchas gracias por estar aquí.